Ahora sí te echo de menos Ahora que sí me lo creo Me duele vivir y pensar que elegí en vez del cielo el infierno Que si se extrañan tus besos Que si me muero por dentro Me alejo de ti hacia la oscuridad y en el fango me encuentro La verdad Estoy mal Es sufrir Es gritar Si me haces falta Tú me haces falta Si te recuerdo, te extraño, te siento en el alma Si me haces falta Tú me haces falta Si me arrepiento, me odio, estoy desesperada Desesperada Estoy aquí desesperada Ahora sí te echo de menos Ahora sí estoy hecha menos Ahora sí puedo sentir toda la soledad que tanto y tanta da miedo Que si te extraño, te pienso Que si el dolor es intenso El sobrevivir de la batalla final es cruzar el desierto La verdad La verdad Estoy mal Estoy mal Estoy mal Es sufrir Es sufrir Es gritar Si me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Si te recuerdo, te extraño, te siento en el alma Si me haces falta Tú me haces falta Si me arrepiento, me odio, estoy desesperada Si me haces falta Tú me haces falta Si te recuerdo, te extraño, te siento en el alma Si me haces falta Tú me haces falta Si me haces falta Si me arrepiento, me odio, estoy desesperada Si me haces falta Tú me haces falta Si te recuerdo, te extraño, te siento en el alma Si me haces falta Tú me haces falta Si me haces falta Si me arrepiento, me odio, estoy desesperada